¿Dónde estamos? En la Tango League Venimos a Tango League 2018 Uno de los centros más importantes de día a día que hace acá en Argentina Se esperan muchas sorpresas Como los botines Los tres botines nuevos que está presentando Adidas Los nuevos modelos, el X Los Predator Y los Nemesis Tenemos algunos Instagramers y gente de la tele bastante importantes, me dijeron Me dijeron que hoy va a estar por ahí Bland y el Pity Martinez del lado futbolístico Vamos a ver si podemos hacer algo con ellos Se juega un gran torneo acá Veremos quién será campeón este año Bueno, vamos a ver el evento, a ver qué onda Dale, vamos, vamos No sé qué carajo Igual yo para mí, me gustan más estos ¡Ahhh! Los Predator, papá Mirá, mirá lo que son Están hermosos, boludos Por donde los mires Hay uno que está mucho mejor A ver ¡Oh! ¡Nemesis! Veo que son estos, papá ¡Ah, bueno! Mirá abajo Estos son todos de un color Son como ustedes que tienen varios Pero bueno, está muy bueno Yo me quedo con mis X Yo me quedo con mis Predator Yo me quedo con mis Nemex ¿Qué ocupa el teléfono? ¡Ahhh! Quiero que la gente que esté viendo los botines Diga cuál es el mejor Es que le gusta más Lo que intentamos mostrarle a la gente es que somos rivales no enemigos, que podemos ver un partido juntos ¿Mirarías un partido con un amigo tuyo de equipo rival, de un clásico rival? Sí, sin duda Creo que el fútbol es un juego Hay que dramatizarlo Es para disfrutar, para divertirse, para pasarla bien Y me parece que está bueno transmitir ese mensaje ¿Y el evento qué te parece? Muy bueno, creo que está bueno que se puedan juntar muchos chicos a jugar al fútbol Tal vez en un formato diferente, con una cancha más chica, con menos espacio Similar a un potrero, donde hay que mostrar habilidad, técnica Y también veo que meten bastante Así que está bueno para mirarlo y disfrutarlo ¿Qué te parecen los nuevos botines adidas? Bien, la verdad que están muy buenos Son muy cómodos Ya no son más como antes los botines Que te los tenías que poner mucho tiempo para ablandarlos Los tenías que mojar Hoy en día ya te los pones y quedan cómodos, quedan bien en el pie Un placer estar reconocido Muchas gracias por jugar en Boca Ojalá tengas una revancha Y bueno, puedas volver Muchas gracias a ustedes Y está bueno el mensaje que transmiten de dramatizar el fútbol Y que sea toda una fiesta Les mando un saludo grande a todos los chicos del canal Decentes Ojalá que sigan trabajando de esta manera Y que tengan muchos éxitos Primero Nati J Vamos 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 Vale Vale ¿Está bien igual? ¡Gracias! ¡Dale Greco! Muy bien ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Dale Greco! ¡Dale Greco! ¡Dale Greco! ¡Se emociona ahora! ¡Dale Greco! ¡Dale Greco! ¡Aguanta! Adelante Se va a tropezar Un saludo a los implicentes Claramente hoy se vio Que jugó mejor el punto de la Tijuota ¿Cuántas metiste? Yo para tierra No me voy a tirar nada Tengo dignidad ¿Cuántas metiste? Cero Certo Besos Gracias por participar Es con menos puto que para ti Están a rubar el estilo tan nervioso No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!